Yo gente, esto es AC Radio Show, venimos con Fernando Costa, session to rompe. Zumba. Yo la he comprado la cocina, le he comprado a mi vieja una casa con piscina. En tolo alto la colina, pa' que no tenga que escuchar más los gritos la vecina. A todos los amigos que estaban conmigo cuando yo estaba jodido y ahora siempre estamos bien. Ya no son de cinco, los billetes son de cien, ahora como solo millos, antepollo y ave crem. Están apostando a que pierda, perro que ladra, no creo que muerda. Parece que tú ya no te acuerdas cuando estábamos en el barrio vintiendo hierba. Loco, te vendieron la moto Yo me vendo caro, yo se vende low coast Vengo de Ibiza, donde la delincuencia se organiza Y los polis salen a pegar palizas Vengo de la isla, del negocio y del estrés A unos les sobra el cash, otros no a fin de mes Donde los políticos velan por su propio interés So clean, so fresh Dímelo Dreddy, visto de Adidas, no de Bulberry Me vivo la vida rockstar y no soy un heavy Me lo bebo tranquilito como un Bloody Mary Acaban en la drogadura pero empiezan con la Mary Jane Keep it rain, brillo solo, no me hace falta chain No pain, no gain, my brain, insane Trying to fight me, cause I don't feel pain Y BZ, que orgulloso estoy de ti Eres parte de mi ser, eres mi raíz Vi con 15, lo que otros ven con 30 No soy orgulloso pero me representa La policía en Ibiza, corrupción en Miami Te van a quitar los gramos y también los Grammys Son como el perro detrás del salami Están robando plantas con ropa de running Tenía 17, escuchaba a Mac Miller Esos raperos tienen miedo cuando llega el filler Los yonkis suben pasapeña como en el video de Thriller En Ibiza, I'm the real killer Esto es Fernando Costa, yo Ajá Bueno señores, para ser la primera, la primera vez que alguien en esta cabina ¿Sabes? Se tira unos versos, pues a mí me ha encantado Que somos durísimos Muchísimas gracias Bueno, me trabé ahí por ahí un poquillo No